Y vamos a una comunidad de Ciego de Ávila que no tiene calles ni abastecimiento de agua y mucho menos la posibilidad para arreglar las deterioradas viviendas. Su nombre está más que justificado, Barrio de Cartón. El periodista independiente José Manuel Álvarez recogió opiniones entre sus residentes. Las casas de cartón, la mayoría, eran casas de pedazos de cartón y se quedaban con nombres. El 90% de los trabajadores trabajan directamente en la agricultura, lo que es casas de cultivo, combinado y eso sea. Una de las principales dificultades del barrio lo constituye el abasto de agua. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Escubriendo una manguera que hay ahí, a veces para ver si están tupidas o algo. Allá está la maestra. Allá está la linda maestra. Para ver si podemos, con un hueco, meter un tanque y cubo a cubo, coger un poquito de agua para acá. Para bañarse y cocinar. 15 pesos. ¿Y de dónde ustedes sacan el agua? ¿De dónde sacan el agua? Por ahí en las turbinas donde hay. De la vivienda comentaron. Mira cómo yo vivo, mira, en un cuarto. Ya mis niñas son ahorita unas mujercitas. No me da, el dinero no me da para comprar el cemento, para comprar el bloque, para comprar nada. Y como yo vivo, no tengo posibilidad de comprar. Y así vive la mayoría de la gente. Mira, el centro de salud que existe en esta comodidad, que es la circunscripción 41, la zona 41, está en el centro del pueblo de Ceballos. Es decir, que aquí no hay. Hay un consultorio que atiende esta área, ¿me está listo? Y está en el centro del pueblo de allá, de lo que es el Consejo Popular de Ceballos. Y está a una distancia de aquí, que cuando aquí llueve, para tú llegar al consultorio, te cuesta un trabajo enorme, porque las calles están intercistadas. Reportó desde Ceballos, Ciego de Ávila, José Manuel Álvarez García.